Susi, abre la puerta que llegó tu tío Kendal Tío Mi tío se ve diferente Que risa Que hermosa soy Que bonita soy Si no te es haciendo eso Tío, que opina de esta música Lo sabía ¿Qué tal mi gente? Me encuentro super feliz el día de hoy Ya que me fui super bien en la escuela Ay no Ay no, miren lo que pisé Pisé una caca Ay mi gente Tengo que quitar esta caca de perro Tengo que quitar esta caca de perro Esto es lo peor que me ha pasado Ay, ojalá que no les pase a ustedes Pisé una caca de perro Ay, por fin Ay, por fin Lo quité Ay, no Miren lo que pisé Pisé una caca Ay, mi gente Tengo que quitar esta caca de perro Pero yo no creo en eso Primero Si yo fuese Rebeca Yo no estaría con alguien con ese cabello Segundo Yo creo que ahora tienes que cambiarte a Uber Y por cierto ¿Cómo es ella? Ay, Susi Tú tienes que verla Ella es blanca Bellísima De pelo negro De muchos lunares Ella tiene muchos lunares Como por aquí La acabo de ver Con el señor que limpia la escuela Mentira Yo pa' freme Dejate sola aquí Está fallando, loco Eso Ay, este chiquillo Me volvió a dejar la jarra vacía La próxima le voy a dar Al día siguiente Que se formó la quebradera Quebradera Ay, lo mato Si, lo quería ver Ay, lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Yo te extrañaré Él era mi amigo